La seguridad no da tregua en Bogotá. Al exconcejal Javier Palacio, el sábado a las 3 de la tarde, en un restaurante en el Parque de la 93, estaba con dos amigos, le pusieron a cada uno un revólver en la cabeza, le quitaron el reloj y la cadena. Dentro de un restaurante, 3 de la tarde, Parque de la 93. Pero hemos visto lo de la 112,15, pero hemos visto lo de la 94,11, pero hemos visto lo de Britalia, lo de San Cristóbal, lo de la primera de mayo. Doctora Diana, de nuevo, a todos nos están robando, a todos nos están robando, atracando, matando, y el gobierno, Claudia Feliz, en Bruselas, recibiendo un premio. Recibiendo un premio. Esa es la realidad de Bogotá. 168 días faltan para que se acabe este pésimo gobierno. Así no lo crean. Ojalá no le pase nada a ningún familiar o amigo de los del gobierno. para que entiendan que de verdad la inseguridad está en su peor momento. En su peor momento.